¡Gracias! 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 Ahora sí. ¿Cómo están? ¡Bien! Perfecto. ¿Me recuerdan? ¡Sí! Soy Maximiliano Esteves, me dicen el chanchi, jugué en más de diez países, hice como cien goles, pero nadie me recuerda por los goles, sino por los kilómetros de la cancha. Bueno, como es ese recuerdo, que lo deben tener frescamente ustedes en su memoria, el tema del carrito. Entra un tipo, entra un tipo con el carrito a asistir a uno que estaba estirado, y me pisa. Entonces yo le digo, ¿me pisaste? Y el tipo, no sé si es que salía karate, porque me tiró una piña que me mató. Ahí me empecé a pelear, a pelear, no sé, quilombo, 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 y de repente el árbitro me dice, Maxi, te tengo que expulsar. Le digo, si me expulsás, se pudre todo. ¿Qué hizo el tipo? Me expulsó. Entro a correr, y no te miento, creo que en 20 años de carrera nunca hice ese pick, era Usain Bolt, pero infernal. Y entré al vestuario y después armé una trifulca, pero todo quedó en buenos términos, y yo con un ojo morado, pero todo bien. También en mi época de jugador de fútbol, tuve muchos técnicos que algunos me dejaron muchas cosas, y otros no tanto. Por ejemplo, había un técnico que decía, Muchachos, si tienen algún problema, digan melón. Y yo le dije, melón, y me echó. La verdad que ahí me sentí mal, pero bueno. Después había otros que eran más cultos, quizás, y... Como, por ejemplo, Capa, que la verdad que es un señor muy culto. Es un señor muy culto, perdón. En un partido que estaba muy mala situación, se empezaron a trepar los hinchas visitantes del alambrado. Y cuando el árbitro dijo, no, no se juega al partido, vino muy enojado Capa y dijo, ¿A vos te parece terminar el partido por esta manga de forajidos? Ahí nos miramos todos y dijimos, ¿a dónde estaban los caballos? Con los pañuelos. ¡Banda de forajidos en el fútbol! Tengo otro chiste, otro chiste para contarle. Va el tipo a carnicero y le dice, ¿Hola, si tiene alita de pollo? Sí, tengo. ¿Patita chancho? También tengo. ¿Cabeza de vaca? También tengo. Ah, usted es un monstruo. Por ejemplo, estaba el otro día en el almacén y entra un tipo y le dice, el señor, ¿tiene polenta? Sí, tengo. No, me ayuda a apujar el auto, se me quedó la quina. Pero bueno, también tengo otras anécdotas que son de mi paso por el fútbol extranjero. Ah, como si hubiera jugado en el Milan. No, pero bueno. Pero bueno, fui a parar a Corea. ¿Saben lo que es vivir en Corea, no? Yo tampoco sabía. Y fui y duré un mes y medio. Encima, lo más gracioso fue que hicimos la pretemporada. O sea, estuve una semana en Corea, la pretemporada en Turquía. O sea, estaba con un equipo coreano en Turquía. Eso me terminó de decir, Maxi. Deja el fútbol, andate, porque esto no es para vos. Así que bueno. Pero me quedaron cosas muy lindas, ¿no? Como por ejemplo, cuando uno va a comer, pide carne. ¿No? En coreano, es muy difícil que... Carne. Ahora, ¿cómo le decís? Quiero un carré de cerdo, quiero... Es imposible. Te traen carne. Vos pensás que es carne. Ahora. No sabes si estás comiendo una tortuga o un gato. Había un pibe, un coreanito chiquitito allí. Estuvo una semana, no vino más. Capaz que lo habían cocinado y era el enano ese que estaba allí. Bueno, otra de las anécdotas que tengo en el fútbol, porque tengo muchas, he jugado mucho tiempo. Es, por ejemplo, un compañero, que me toca directamente porque estoy un poquito excedido. Pachinchito, ¿no, gordito? Pachachito. Resulta que hice una pretemporada. No comía lechuga, era una cosa... Era muy gordo, ¿no? Pero él creía que estaba flaco. Y justo nos tocó una marca de camisetas que era muy ajustada. Entonces, él se clavó la camiseta y empezó la cena atrás al calor. Y había un tipo, ¿viste? Estos tipos que llegan 40 minutos antes al partido, están ahí en el alambrado. Y le dice, cuatro, ¿dónde hiciste la pretemporada? ¿En una roticería? ¡Ole, ore! Bueno, hasta aquí llegué. Chao, chao, me voy, me voy. ¡Ah, sí, un público maravilloso! ¡Me voy! ¡Bravo! 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 Tengo un último chiste. ¡Bravo! ¡Bravo! Va un tipo y le dice, doctor, doctor, dígame que no voy a perder la pierna. El tipo no. ¡Ah, no sé! Yo se la pongo una bolsita. Si la pierdes, problema suyo. Aplausos